En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la paz de Jesucristo esté con todos ustedes. Seguimos nuestra oración ante el Santo Cristo y en esta Eucaristía para que seamos liberados de la pandemia. Vamos a pedir de una manera especial para que los científicos del mundo busquen o consoliden sus búsquedas por una solución medicinal a esta pandemia. Y pedimos de una manera especial hoy nuevamente por los médicos y enfermeros que están trabajando en beneficio de nuestro pueblo. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno. Señor, que con amor generoso desbordas los instintos, los méritos y deseos de quienes te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia para que libre nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías Que mis ojos lloren sin cesar de día y de noche, porque la capital de mi pueblo está afligida por un gran desastre, por una herida gravísima. Si salgo al campo, encuentro gente muerta por la espada. Si entro en la ciudad, hay gente que se muere de hambre. Hasta los profetas y los sacerdotes andan errantes por el país y no saben qué hacer. ¿Acaso has rechazado, Señor, a Judá? ¿O te has cansado ya de Sion? ¿Por qué nos has herido tan gravemente que ya no tenemos el remedio? Esperábamos tranquilidad y solo hay perturbación. Esperábamos la curación y solo encontramos miedo. Reconocemos, Señor, nuestras maldades y las culpas de nuestros padres. Hemos pecado contra ti. Por ser de tú quien eres, no nos rechaces. No deshonres el trono de tu gloria. Acuérdate, Señor, de tu alianza con nosotros y no la quebrantes. ¿Acaso los ídolos de los paganos pueden hacer llover? ¿Acaso los cielos por sí solos pueden darnos la lluvia? Tú solo, Señor y Dios nuestro, haces todas estas cosas. Por eso en ti tenemos expuesta nuestra esperanza. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Socorrenos, Señor, y te alabaremos No recuerde, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Socorrenos, Señor, y te alabaremos Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Sálvanos y perdona nuestros pecados. Socorrenos, Señor, y te alabaremos Que lleguen hasta ti los gemidos del cautivo. Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Y nosotros, pueblo tuyo, y ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre. De generación en generación, te alabaremos. Socorrenos, Señor, y te alabaremos. Palabra me da vida Confío en ti, Señor Palabra es eterna En ella esperaré El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó El sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre El campo es el mundo Las buenas semillas son los ciudadanos del reino Las cizañas son los partidarios del demonio El enemigo que la siembra es el demonio El tiempo de la cosecha es el fin del mundo El hijo del hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado Y a todos los malvados Y los arrojen en el horno encendido Allí será el llanto y la desesperación Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre El que tenga oídos, que oiga Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Por estas palabras del Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados Amén Amén Queridos hermanos todos en el Señor Jesús Jesús Luego de haber escuchado la parábola de la cizaña domingo pasado Hoy nosotros encontramos de parte de Jesús la explicación de esa parábola Al menos identificando los elementos Y son seis los elementos El Hijo de Dios que siembra Segundo, la buena semilla que somos Los cristianos, los ciudadanos del reino La cizaña Que son los partidarios del demonio El demonio Cuarto Quinto, el tiempo de la ciega Y los ángeles Obviamente que nosotros tenemos que identificarnos Si por lógica es La lógica del Evangelio Con los de la buena semilla Y ojalá que cada uno de nosotros a lo largo de esta celebración Y de este día Podamos ver Cómo nosotros formamos parte De esta dinámica De sembrar De recoger De producir frutos En medio de un campo Donde también hay Quien siembra la cizaña Quien la Cultiva La upa Y como al final Pues esa cizaña también es quemada Pero yo quisiera fijarme en un detalle Que es anterior a esto Pero que nos llama a nosotros la atención Porque ustedes y yo Todos nosotros nos quejamos De la cizaña que hay en el mundo Y en la parábola de la cizaña Hay un dicho Que en el fondo aparece aquí también reflejado El demonio Los partidarios del demonio Que es el enemigo de la siembra Y dice la parábola Una cosa que es clave Para poder entender un poco La situación en la que nosotros vivimos En el mundo Y es que El demonio llegó de noche El demonio llegó cuando Todos estaban descansando El demonio llegó Cuando aparentemente Todo estaba bien Y sembró la cizaña Yo pregunto A mí A ustedes A todos nosotros Y no es eso lo que nos ha pasado Aquí en Venezuela Que dejamos Sembrar la cizaña De la corrupción Porque nos acostumbramos incluso Nos acostumbramos a la corrupción Aunque no seamos corruptos Y por eso Incluso pagamos vacuna O le damos O recibimos Alguna prebenda Dejamos que En nombre De una cierta libertad Religiosa Introdujéramos Un modelo De religión Que no es comprometido Eso es cosa de curas Eso es cosa de monjas Y entonces Empezamos a dejar Meter Todas esas tendencias Del New Age O de brujerías O de babalaos Y lo veíamos así como Con preocupación Pero Eso no nos va a pasar A nosotros Y vino el enemigo Y sembró entonces La cizaña De la división Y entonces Unos son buenos Y otros son malos Y quienes son los buenos Los avispados Los que roban Los que destruyen Y los malos Los tontos Es decir Los que hacen el bien Fíjense que nosotros Vivimos en un mundo Donde Tenemos que producir Fruto Pero como nos Advirtió el Señor También en un mundo Donde hay quien Está sembrando Cizaña Pero sin permitir Que la cizaña Ahogue El grano de trigo Que florece Que produce fruto Y yo creo que En este tiempo En el que estamos viviendo Y lo decía Hace unos días atrás Nosotros Estamos como Acostumbrándonos Nos estamos Acostumbrando A que Las cosas malas Sean las que imperen Que sean las que imperen Y por eso entonces Nuestra gente que Sufre Seguirá sufriendo Porque por más que podamos Hacer por ellos Muchas cosas Quienes Fueron sembrando O permitiendo Sembrar El mal Metieron La introdujeron Entonces Bueno El conformismo La mediocridad La corrupción En este día Yo quiero invitarles A ustedes A que Nos retratemos Con la parábola La primera parte Y la segunda parte ¿Cuál de esos elementos Es el que nos Toca más A nosotros El de El fruto O el de La cizaña Somos acaso Cizaña Porque podemos Convertirnos en cizaña Somos acaso Los que siembran Con la indiferencia O aquellos que No importa Vamos a Sembrar Vamos a permitir Que se siga Sembrando las cosas Malas Porque el mundo De hoy Necesita De gente Honesta Nosotros Estamos pensando Y Imaginándonos Y Haciendo planes Ciertamente Hay mucha gente Que lo está haciendo Y bien Para lo que vendrá Después de la Pandemia Pero lo que uno Escucha muchas veces Es que Vamos a regresar A tener lo que teníamos Antes Las rumbas Etcétera A mí me llama La atención Que Me llama mucho La atención Las dificultades Que tenemos Para abrir los templos Es verdad Y muchos otros sitios Las escuelas Es verdad Y creo que Las razones son válidas Pero es que Acaso no son válidas Las mismas razones Para aquellos Que venden licor Eso no lo han cerrado ¿Y por qué? Porque las licorerías Si tienen un horario Especial Y eso no es esencial Más esencial Es la comida Ciertamente Más esencial Incluso Es La atención Médica Más esencial Es la La oración Pero llama la atención Eso ¿No? Y siempre son Las cosas negativas Las que van saliendo Vamos a pedirle a Dios Que nos ha puesto A nosotros En este mundo Para florecer Y producir Semillas Y el trigo Y el trigo Bueno Que produzca El pan De la eternidad Que nos permita Que nos permita No dejarnos Pedimos a Dios Pedimos a Dios Padre Por la Iglesia Universal Te lo pedimos Señor Por todos los médicos Te lo pedimos Señor Por todos nuestros difuntos Hoy recordamos En un nuevo aniversario Mes Segundo mes De su partida A nuestra querida Compañera de trabajo María Auxiliadora Petit A ella Y a todos los difuntos Dios les dé la vida eterna Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Fortalece en nosotros Señor La semilla de tu palabra Para que podamos ser testigos Del bien que hizo Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Quiero Señor Mi vida Ofrecer Como ofrenda De amor Sacrificio Quiero Señor Mi vida A ti levantar Como ofrenda Viva ante tu altar No es para adorar No es porque yo nací Haz de mí Tu querer Haz lo que está En tu corazón Y que cada día Yo pueda más y más Estar a tu lado Estar a tu lado Estar a tu lado Señor Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia Oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso El Señor Recibe Señor La oblación Que tú has instituido Y por estos santos misterios Que celebramos Para darte gracias Santifica A quienes tú mismo Has redimido Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Que es nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y causa de nuestra salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Tú eres el Dios vivo y verdadero El universo está lleno de tu presencia Pero sobre todo Has dejado la huella de tu gloria En el ser humano Creado a tu imagen Tú lo llamas a cooperar Con el trabajo cotidiano En el proyecto de la creación Y le das tu espíritu Para que sea artífice de justicia Y de paz en Cristo El hombre nuevo Por eso Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos ahora El himno de tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Dios del universo Llenos están el cielo Y la tierra de tu gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana en el cielo Oh sana Oh sana Oh sana en el cielo Bendito es el que viene 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 En el nombre del Señor Bendito es el que viene Bendito es el que viene En el nombre del Señor Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendecimos, te bendijo, y lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, reclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, a quienes recordamos en esta Eucaristía. A todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sabiendo que somos semilla que debe dar fruto porque Dios así lo ha dispuesto, podemos decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén. 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 Quienes nos siguen por la radio, la televisión, las redes sociales, podemos decir en este momento Gracias Señor, porque en nuestras vidas, por el bautismo, has puesto una semilla que debe dar fruto Gracias, porque nos permite ser esa plantita de trigo en el campo de tu reino Aún sabiendo que hay cizaña y gente de mal que la quiere eliminar Gracias Señor, porque tu palabra nos da alimento junto con la Eucaristía Quédate con nosotros y haz que podamos ser cada uno de nosotros reflejo de tu amor Amén Como el Padre me amó Permaneced en mi amor Permaneced en mi amor Si guardáis mis palabras Y como hermanos os amáis Compartiréis con alegría el don de la fraternidad Como el Padre me amó Como el Padre me amó Yo os he amado Permaneced en mi amor Permaneced en mi amor Permaneced en mi amor Oremos Concédenos Señor Todopoderoso Que de tal manera saciemos nuestra hambre y nuestra sed En estos sacramentos Que nos transformemos en lo que hemos recibido Por Jesucristo nuestro Señor Oramos al Santo Cristo diciendo Con la certeza de nuestra fe Recibida como don de tu Espíritu Acudimos ante ti O Santo Cristo de la grita Lo hacemos con la confianza de discípulos Que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte Como bien lo sabes Estamos siendo sometidos a una fuerte prueba No negamos que nos asusta Y nos crea angustia Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana Pero a la vez sentimos la fortaleza Que nos viene de tu gracia y protección auténtica Llena de amor Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti Nos conseguimos con tu rostro sereno El cual nos transmite seguridad Pues Él refleja la satisfacción De haber cumplido con la voluntad del Padre De salvarnos y hacernos sus hijos Tus labios entreabiertos Sabemos Siguen orando al Padre por nosotros Sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz Con los cuales nos sostienes Para no ser vencidos por la tentación y la prueba Y a la vez Para abrazarnos amorosamente Y entonces poder comprobar Que somos protegidos de todo mal y adversidad Admiramos tu costado abierto Que nos muestra tu amantísimo corazón Y te pedimos que Él detenga todo aquello Que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal Es el corazón sacerdotal Con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad Y así quitar el pecado del mundo Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos Y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria Queremos seguir siendo también caminantes contigo Para continuar hablando de ti Con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones Y sabemos que nos escuchas Da aliento a los que trabajan en bien del pueblo Custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos No nos desampares en este tiempo difícil Como los discípulos de Maús te decimos Quédate con nosotros en este anochecer Que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza Por tu sangre redentora mediante la cual Has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre Y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador Haz que pronto seamos liberados de la pandemia Que azota a nuestra región A nuestra patria y al mundo Cuenta con nosotros Sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir Nuestra alma estará siempre ante ti Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación tu Madre Para que nuestra senda tu luz ilumine Y al andar nos saliente tu amor Amén Y a la Virgen María encomendamos Que le conceda mucha sabiduría A través de su intercesión A tantos médicos, investigadores Que están buscando una medicina, una vacuna Contra el COVID Y vamos a pedir también que ella siga protegiendo A nuestros médicos, enfermeros, enfermeras Que atienden a tantos enfermos Que hoy son despreciados Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Les acompañe Y les proteja siempre Amén Sabiendo que somos semilla Para dar fruto Podemos ir en paz Gracias a Dios Feliz día para todos Aunque marche por la oscuridad Nada he de temer Porque tú conmigo vas El pastor que me hace sosegar El pastor que me hace sosegar ¡Gracias!